Los diferentes cursos y talleres de iniciación artística ofertados por la Dirección Municipal de Cultura e impartidos en el Centro Municipal de las Artes continúan abiertos para la comunidad. Así lo dio a conocer su director Juan Lara Guzmán, quien señaló, los cursos regulares son impartidos en distintos horarios y por destacadas y destacados promotores culturales, profesionales en cada una de las ramas artísticas ofertadas a bajo costo para las familias de la zona sur de la ciudad. Destacó que cada uno de los cursos y talleres están diseñados para niñas, niños, jóvenes y adultos que tengan el gusto por las artes. El director agregó, el Centro Municipal de las Artes es un espacio dedicado a la enseñanza artística y se encuentra ubicado en calle Cobre, Esquina Hierro, en el Fraccionamiento El Dorado. Para mayores informes sobre las inscripciones y cupos, pueden comunicarse al teléfono 612-128-1612 o visitar su página oficial de Facebook. Dentro de la oferta educativa, las y los interesados pueden encontrar talleres de danza, batería, guitarra, piano, artes plásticas, entre muchos otros. Se llevó a cabo la inauguración de la exposición documental Circulación de monedas y del papel moneda a través del tiempo en la Sala de Exposiciones del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. La exposición está compuesta por material que pertenece al acervo documental y donaciones de este archivo, entre el que se pueden encontrar monedas y billetes de diversos países. Expediente del acervo desde 1868 a 1915, además de algunos periódicos, revistas y libros relativos al tema de la numanística en Baja California Sur. Para nosotros es muy importante que este material pueda llegar al conocimiento de los niños, niñas y de los adolescentes de aquí, de nuestra ciudad de La Paz. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para mostrarles a los niños que nos visitan aquí al Archivo Histórico, que vienen a conocer lo que nosotros tenemos aquí en el Archivo Histórico. Y bueno, pues este material creo que es necesario que lo divulguemos, que lo presentemos y que los niños puedan observar este material. Las monedas que hoy aquí se exhiben, pues forman parte de una colección que pagatinamente fuimos haciendo con diversas adquisiciones que pudimos también lograr y otras aportaciones que de la familia fueron llegando. Por ello ustedes van a encontrar monedas de Dinamarca, de Austria, de Holanda, de Hong Kong, de Bélgica, Chicovaquia, México, Cuba, República Dominicana, Bulgaria, China, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Hungría, Inglaterra, Grecia, Italia, Noruega, España, Rusia, Francia, Arabia Saudita y diversos países más. Es indudablemente también muy llamativa la colección de billetes que sobre esta exposición se hacen de México, de Bulgaria también, de Canadá. Y bueno, pues sirve todo esto para tener una idea de la importancia que reviste sobre todo en nuestro país la difusión de billetes y monedas que tienen siempre un mensaje de nuestra patria, un mensaje de nuestra historia y un mensaje de los mexicanos hemos ido a través del tiempo. Diversos documentos, monedas y billetes de muchos países forman parte de esta interesante exhibición, la cual permanecerá en la sala de exposiciones de este recinto desde hoy y hasta el 21 de abril, en horario de visita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.